Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color goma Nuestro producto salió negrito también Un negrito que me dio veintiuna y media Y peso nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que sentí yo al ver A ese niño que en mis brazos lo tomé y le canté ¿Dónde vas, carbo de rico? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la brillancia, a la brillancia, a la brillancia del Señor A esa negra yo la quiero Con todo mi corazón Es la madre de mis hijos Y la dueña de mi amor Ella tiene Ella tiene Ven pa' grande Ven pa' grande Y yo soy bien narizo Y así feo como somos Nos tenemos mucho amor Ya me ha dado seis negritos Y dos más quisiera yo Para completar los ocho Y cantarles la canción Que dice así ¿Dónde vas, carbo de rico? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la brillancia, a la brillancia, a la brillancia, a la brillancia del Señor ¿Dónde vas, carbo de rico? A la brillancia, a la brillancia, a la brillancia, a la brillancia del Señor Yo me casé Con una negra encantadora Una negra dulce y fina Una negra de sabor A la brillancia, a la brillancia, a la brillancia, a la brillancia del Señor El Señor Ella me lava y me plancha, a la brillancia, a la brillancia, a la brillancia del Señor A la brillancia, a la brillancia, a la brillancia, a la brillancia del Señor Ya se ha formado el rumbo Los negros siguen llegando Leña estoy necesitando Más carbón para el fogón que se acaba A la brillancia, a la brillancia, a la brillancia, a la brillancia del Señor A la brillancia, a la brillancia, a la brillancia del Señor Más carbón para el amor Gracias por ver el video.